Música 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 Si no sigue puliendo acá y ganamos el sprint Los dos No, ya morí Morí, bro Me amarró, me amarró en la torre Que tonto Que tonto Ay Ay Igual estoy lento Estoy bien lento Mira como lo soñó una Relay Que asco, güey Que asco Mira, mira como lo mata Jajaja A ver, patito Míralo Tío Viste su daño Míralo, míralo, míralo Míralo, murió, murió Míralo, míralo, míralo Míralo, caca Caca Tú eres una caca Eres una muy buena caca No viste el daño que hizo Es que tiene Arkey No viste el daño que hizo caca No viste el daño que hizo Está yendo a robar con el dao Mano directo Pasa, pasa No, 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 no Maldito 4, bro, su clock está ahí, weón Míralo, míralo, míralo Míralo No te entiendo, no te entiendo, loco, weón No te entiendo yo, weón No, sapo, weón Es que, es que lo chape por acá No sé por qué esperas tanto, brother, weón Esperas mucho, weón Mucho, brother, de verdad, weón Nada más, porque la vez que me dijo Ven a... Es que mira, tú eres tonto Te estoy diciendo, dos veces Dos veces, morí Estaba llegando, estaba llegando Y entonces se pone a traer Quería intercambiar un poco de daño Porque tú siempre me dices Ah, pero no le hace nada de daño Está full de vida Y no calculé, no calculé Que me iba a ser tonto Ya estaba pujado la línea No calculé, no calculé Que me iba a borrar Ya, y me voy a disculpa también No, no, no Es que Air Knight te está culpando De que yo perdí mi línea Yo te estoy diciendo ya No seas estúpido Escucha No seas estúpido Aprende a escuchar Te estoy diciendo que perdí mi línea Yo la perdí Ya, yo la perdí Pero tú, chamba, como cuatro Es mover el culo De tu línea de off Mueve el culo, weón No te quedes parado como un taraoca Mueves el culo Esa es tu chamba Mover el culo, weón Mueve, rota, rota Si no rotas medio, rotas abajo Pero no te quedes hueviendo arriba Porque no haces ni mierda, loco Ni mierda haces Bajo presión, weón La fantasía de descontrolar Y me sacan la mierda Tu queen Mueves Mi Va a querer meter Uy, uy, no, por favor, por favor ¿Por qué se haces así? 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 Nooo Porque atrás me va a meter el gancho El club, weón El club me va a meter el gancho Y me va a ir a tirar misil Está queriendo driblear nomás Y aquí tenemos tu tauta ¿Qué es así? ¿Qué es así? Usa, usa, moque, moque, moque Los cancelas Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Chope, 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 gente Chope, 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 gente Uy, no, astro Metan orta, Mario ¿Dónde están todos? Yo ya va a hacer todos, weón Esperaron que me metan poco, weón Cuidado, salgan, salgan, porque la apanto No Se agarró el ED Se agarró el ED Se agarró el ED, cuidado OH, MI RABO Uno, segundo, segundo No No puede, no puede, me gorro Segunda, segundo Estúdeda, estúdeda Amó la ancha VA I zero CARRENA Da game pa' atrás, da game pa' atrás Yo co.. No, no, ya, salgo Uy, la pala ya fue aquí Fue, 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 lo vas a olear Uy la gente va a sacar Divino, creo Iva en Rey, fue Ojo, si todavía, ¿qué vamos a hacer? Se saltaron y te amarraron en una, bodo Ya vienes gastado No, a Lion, pero Lion me metió stun también, dedo todo, hubieran cancelado No, pero nunca activó su BKB, nunca activó su BKB No, igual la pasada BKB la amarrada Acaba de mandar un misil por acá, desde arriba, desde línea, mandó un misil No, lo viste, lo viste, a la media, media, media Puta, pa, ahí llevo, no Le metió orquídea, le metió orquídea No, qué rico me mete esto BKB, sube BKB, sube BKB El Lion le basó todo al... A LOL, a echar el brinco Este BKB está fresca, dura demasiado BKB me limpia Este... Renzo, si hay mucha pared de frente, le metí el stun, huevo Sin ulti, porque le das mucho tiempo de reacción a la releper Te metió roja, no? Si, va a ser roja No, si, no, si, no Están ustedes, están locos Le metió el orquídea después de que ya tiró su... Por si acaso, qué huevo por si acaso Cuidado, cuidado, cuidado Sin ayuda de ver Mejor dicho Cuidado, cuidado ¡Chaparon el limbi! 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 ¡Oh! 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 ¡Mi rabo, tío! ¿Por qué llego tan rápido? Tenemos que salir para un lado, miren, están allá arriba Vamos a la derecha, vamos a la derecha, a la derecha, a la derecha Busquen No, 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 copias, copias No, no, copias, copias No, no, copias, copias Por ahí es tarde, vamos, 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 vamos Vamos Vamos, que busque el toro, que busque el toro Puta, nada Puta, pantallero de mierda, choto, maldito No, no, no Pero, estás cerrado, ¿no? Sí, pero... F*** Primera, mete primera, mete primera 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 Mete primera Estoy testeado, bro No, no, no No, pero... Hoy no me da tiempo ni para usar el esto Me hace un hit, me mata Me quema... Me bacheo... Me bacheo con su daguita, b***o Ya, osita, tú y yo somos, ah No, no, no Tengo wibes, tengo wibes Usa wibes, no, no Tengo wibes A ver, voy a probar ya Espere, espere, no, no Uy, no Que te da Amarra, 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 amarra Amarra, aseguren kill, ma... Aseguren... Y... Lol, lol, b***o Pollo, convierta en Pollo No, no, no tengo vida No, Dios, te va a saltar Clicca en Pollo y tú lo anticipas Habla, 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 habla Salto, salto, que me pegue a mí Con el de daño activado Si quieres que tus medias No, no, no Me pegue No, no me pegue, me ignoró No, no, no Oh, su madre Como lo salgo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo Oh, oh, oh Ah, su no me dejó No me emite, no Mucho le han fijo a la panda también Que dos kilos, eh Me pegue un crítico de 2.800, joder Ah, que era para que seguren a la... Cuánto me el kill, no más, wey Dejaron No sé por qué dejaron de pegar, oh Siempre cuando estamos partiendo seguren En un auxilio, se le dio el rollchan Para que me aguantara y matara al Barrier ahí Tu barraca medio ha caído Yo me disfruto Oh, Rencito, Rencito ¿Qué vamos a hacer, bro? Go! Nada, mano, viste que el de daño funcionó, mano Murió La cosa es que tenía a Roshan, pero, bro Se le desinstaló el Docton Se le desinstaló el Docton Látigo Zepa Látigo Zepa Uy, y ese malcrió No ¡No! ¡No! ¡Oh, Tamanito! ¡No! ¡No! Por eso has dejado Divino 1, que no mereces estar en Divino 2 Pero tú deja la Ancestral si sigues a Dimano Bueno, ganado